Música En este video seguramente están escuchando muchas piedras porque hace más o menos media hora estamos recorriendo un camino de pura estepa no hay nada, estamos en la provincia de Santa Cruz a más o menos 100 kilómetros de la ciudad de Perito Moreno, al norte de la provincia y entramos por un campo, estamos siguiendo a Kini, un biólogo que está instalado acá en una estación biológica que ya de por sí llegar a la estación es un buen reflejo de lo que hace alejarse completamente de la civilización para meterse en la zona del ave que está estudiando vamos a conocer su historia Música Música Contame cómo es el origen de todo El proyecto macatoviano comienza un grupo de gente que en esa época guiábamos a observadores de aves yo estaba en la facultad y nos fuimos dando cuenta entre varios que cada vez era más raro encontrar al macatoviano un bicho que supuestamente no estaba amenazado y era había que ir cada vez más adentro de las mesetas ¿Es de Santa Mico acá de la zona? Es de Santa Cruz, solamente vive en Santa Cruz Hacen como una especie de taller, un encuentro en aves argentinas y ahí nos vinimos medio así a explorarnos y lo que encontramos fue que quedaban menos de 800 digamos se estaba yéndose a pique le había pasado de 5.000 a 800 en un momento que nadie se dio cuenta muchas lagunas sembradas con truchas que la trucha es invasora, no es nativa encontramos este tema del visón americano que es un bicho que lo trajeron a la década del 60 para la industria peletera pero de golpe era un bicho que estaba por todos lados y se los estaban comiendo a todos los macaves entonces ahí se juntaron dos NGs, aves argentinas y ambiente sur y dijeron hagamos un proyecto de verdad sumaron a Bear Life, la ONG de conservación de aves más grande del mundo y ahí ellos financiaron una primera campaña más seria, más grande yo me estaba por ir a ser un doctorado de Estados Unidos ya había aplicado todo, ya tenía todo resuelto allá y cuando vimos lo que pasaba me dijeron che, necesitamos un biólogo o alguien que se quiera poner a estudiar esto fue medio una puesta de riesgo de todos porque todos dijimos, nos la jugamos y empezamos a ver qué onda y bueno, y así se fue construyendo este grupo de gente despacito, fueron sumando de a poco y bueno, y ahora somos, somos lo que somos como 27 personas me fuiste presentando y me decías ella es especialista de murciélagos, el en perros, yo en aves como especialista de la justicia de la biología es algo así, sí, porque tenés que ir sumando capacidades viste que los biólogos en general se enamoran de una especie que estudiaron para su tesis vos fuiste enamorándote del macá ya era una vez que te interesaba ¿cómo ves ese vínculo? yo miro pájaros que tengo 11 años digamos, o antes incluso pero a los 11 años me regalaron la guía de aves y me crié en el campo, entonces me encantan todos los bichos digamos, de chiquito siempre me encantaron las aves pero un día estaba estudiando con un amigo y un amigo me dice che, que bueno que están los macá, que son re interesantes y dije, no, son re aburridos, son todos iguales y él si me sigue recordando toda la vida que, ah, viste, vos me dijiste, yo te había dicho tres datos curiosos del macato vegano primero, es la única especie de ave que es endémica de una provincia en Argentina tiene una característica que es de todos los macades del mundo es el que tiene la menor tasa reproductiva menos un pichón por año, digamos, que eso es rarísimo y bueno, la mejor, la mayor característica es su danza la danza es algo impresionante es un despliegue, lo describieron como un tango en el viento hay un documental que se llama Tango in the Wind justamente por el tango, la danza del macatoviano es alucinante, es algo que tenés que entrar a YouTube y verlo porque te cautiva ¿cómo es la vida en familia en una estación biológica? la vida de Camilo es una vida que en realidad me hubiera gustado tener a mí, ¿no? yo que, no sé, nací en un barrio del conurbano haber tenido la infancia de Camilo me hubiera encantado acá pasamos el verano nada más acá en julio hacen menos 20 y pico de grados solamente Patrick, que es uno de los chicos que está acá, que es el entrenador de los perros él se queda todo el año acá en este momento tengo dos perros y además de rastrear visiones te acompañan a vos en invierno, estás con ellos todos los... sí, sí el problema es el verano cuando se llena de agentes claro, bueno, ahí es donde viene el contraste pero bueno, por suerte aprendí a aceptar cada momento del año como es entonces cuando estoy solo en invierno lo disfruto y cuando estoy con toda esta gente en verano también lo disfruto ¿y quién le nos cuenta que escucha un pájaro y reconoce cuál es? si pasa un pájaro ya está desperdita en su atención ¿en serio? bueno, hace poco ganaste un premio, ¿no? en el proyecto ganamos un premio que se llama premio Whitley Whitley Award, que es lo que le dicen Oscar Verde y bueno, es como medio cuando te eligen por ese premio es como que quiere decir que estás haciendo cosas más o menos bien así que lo más importante fue esa palmadita en la espalda ¿te puede salvar? ¿se está recuperando o en qué punto está la misión? revertimos esas amenazas puntuales lo que no preveíamos es que el cambio climático va a tener tanto impacto tan rápido desde que ya hace 10 años a hoy noto el cambio está mucho más seco, nieva menos en los inviernos mucho más vientos, las lagunas se secan necesitas muchísimos recursos, muchísima gente y bueno, por eso también toda la existencia de esta estación biológica, ¿no? que es para eso no 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 no